Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Me dices que descubriste por qué del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser, para que sepan que amar y hacer. Hay canciones que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho cantarlas. Y creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo, porque hay letras que golpean, que llegan de una manera determinada que a veces a uno se le estrangula la garganta. Esta canción que va a cantar Aikena Rivera, que nos visita nuevamente, yo se la pedí porque yo no me animo a cantarla. Y creo que a ella también le debe costar, por su historia también, porque es una canción que llega muy, muy profundo. Es muy profundo. La letra que tiene es hermosa, poco triste. Pero los mexicanos se caracterizan por hacer todo este tipo de canciones que tallan de una manera muy especial. ¿Qué sentiste cuando cantaste esta canción, por ejemplo, que la tuviste que ensayar antes de traerla, cuando yo te la pedí? La verdad es que no me atreví a ensayarla, porque ya la conozco. Me tocó cantarla, como te comenté, cuando murió mi papá hace más de 20 años. Claro. Y la verdad es que me llega, me llega. ¿Ves qué pasa eso? Entonces es una canción, justamente, ¿no?, que escribió Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. La escribió para su madre. Juan Gabriel, Juan Gabriel. Ah, mira vos. La escribió para su madre la señora Victoria Valadez, después que esta falleció. Así que es un hermoso poema, hecho canción, en ritmo de ranchera, balada romántica. Pero esta canción se la compuso... A su madre. A su madre. Claro. A su madre cuando ella falleció. Ah, yo pensé que era una pareja, mira vos, no, 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 no la asocié por ese lado. Sí, puede ser, ¿no?, pero él la escribió para su madre. Entonces la popularizó mucho Rocío Durcan. Ella fue la que... Una de mis ídolas. Igualmente, comparto eso. Sí, nada, nada. Y, bueno, después Juan Gabriel la tomó y cada que él siempre hace su show la canta con el sentimiento que le pone por la historia que conlleva, ¿no? Entonces siempre dice a todas las madres que no están hoy presentes, o que están lejos o que están, pues, allá en el cielo, mirándonos como los ángeles que son. ¿En qué año se hizo esta canción? Esta canción... A ver, la mamá murió en 78, pero más o menos se graba en 1990 y se lanza en 91, me parece, en el disco llamado Un Amor Eterno. Sí, pero... ¿Quién nos llevó a la fama? ¿En Rocio Durcan? Rocio Durcan. Me parece a mí, Rocio, tiene todo un material con este tipo de temas, ¿no?, con el bolero ranchero. Y justamente porque la mayor de sus canciones las escribe, las escribía Juan Gabriel. No sé que no es conocida esta canción acá. Yo la escuché, te digo la verdad, la descubrí ahora un mes porque viene mi hija y me dice, mirá, este tema te va a gustar. No, tiene muchos años y hasta canciones, muchos años. Se me escapa algo, ¿eh? Tiene muchos años. Y cuando te pregunté si vos la hacías, dije, no, te viniste al día y me la hacías. Y quedará eternamente ahí metida y la vamos a repetir 50 veces en el canal para que la gente se le quede. No, es un poema hecho canción, es muy hermosa la letra. Y bueno, para todos los que viven esta clase de historias de tener un amor lejos o de una persona, un ser querido que se ha ido, que ya no está a nuestro lado, pues, te toca, te toca lo más profundo. ¿Cómo andan tus fanáticos de Bolivia? ¿Cómo te subo allá, me dijiste? Bueno, siempre extrañando, a veces me escriben mensajitos al Face y siempre un saludo para ellos, siempre están en mi corazón. Y bueno, pues ahora remándola de acá poco a poco porque dejé el escenario durante mucho tiempo y ahora estoy intentando retomar. Y gracias por la invitación. Para que te subamos ahí a la internet, ahí ya te van a ver acá, va a empujar un poco más. Y vamos a seguirle remando y empujando. Pero es cierto, me dijeron que Bolivia está bien delimitada, hay una parte pobre y otra parte que hay mucha plata, es cierto, es la parte de Santa Cruz del Sur. Bueno, me parece que es como todo país, tiene las sociedades bastante marcadas, los que son, viven en calidad de pobreza. Eso pasa mucho en Chile también. En pobreza muy, muy, muy penosa. ¿Es así que la parte del Sur es donde más poder adquisitivo hay? No, la Paz, la ciudad de La Paz es la ciudad de gobierno, es donde hay más movimiento. Si bien Santa Cruz es una ciudad que ha crecido enormemente en este último tiempo, comercialmente hablando, y los otros países, bueno, van a ir, perdón, departamentos van a ir poco a poco atrás. Bueno, vamos, gracias por venir nuevamente. Gracias a ti. Vamos, Aikina Rivero, entonces, Aikina me dijiste que se pronuncia. Akeina. Akeina. Akeina, Akeina Rivero, entonces la escuchamos. Vamos, escuchen este tema porque es hermoso. Tú eres la tristeza ahí de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero, prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Amor eterno, amor eterno, amor eterno. Amor eterno, amor eterno, amor eterno.